Ahora nos vamos a una muy lamentable noticia, un pequeñito niño de tan solo 5 años murió, esto tras caer a un pozo de agua, sus familiares nada pudieron hacer. Una verdadera tragedia se registró la tarde de este martes en la colonia Plan de Oriente del municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuando un menor de apenas 5 años cayó al fondo de un pozo de agua en las calles Guadalupe y San Martín. Con firma de un menor de edad de 5 años, el cual había caído a un pozo de agua y fue sustraído por sus propios familiares. Al arribo de los bomberos y paramédicos hicieron todo lo posible para reanimar al menor, sin embargo el resultado fue fatal. Comenzó a dar maniobras de reanimación cardiopulmonar sin tener algún resultado favorable. declarando su deceso personal de servicios médicos municipales de Tlaquepaque. La zona quedó acordonada y vigilada por policías municipales, además se dio parte al Ministerio Público para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.